Hoy se ha disputado en la segunda cita de la novedosa Liga Intercentros en las instalaciones de la ciudad deportiva de Sabinillas, Edufai, en la que participan los tres colegios del municipio. En esta ocasión la jornada corresponde al Centro Educativo Pablo Picasso y en la misma han participado más de 600 alumnos de cuarto, quinto y sexto de primaria, tanto del Colegio Manilveño como del Maicandil y San Luis de Sabinillas. Un proyecto que se pensó hace ya varios años, antes de la pandemia, y el verano pasado nos reunimos con Dani, con el concejal de Educación, y tuvimos los tres centros de acuerdo en todo y la verdad que ha tenido un éxito bastante fuerte. Básicamente los deportes que hemos seleccionado son deportes alternativos, el dodgeball nace en Aragón, los dos han sido iniciados por maestros de Educación Física, nace en Aragón en 2006 y luego en Estados Unidos se adapta, por eso lo podemos encontrar con dos nombres, o bien con A, de dodgeball o dodgeball en inglés. Y el dodgeball es un poquito más antiguo, surgió en 1997 en un cole de Valencia, también por un maestro de Educación Física. Y nada, el porqué de estos deportes básicamente es porque reúnen las características que creemos fundamentales, como son el compañerismo, son obligatoriamente mixtos, entonces trabajamos la coeducación y todos los valores que al final estamos trabajando dentro de la aula, y por eso es el motivo de los deportes elegidos. Además, en este tipo de encuentros el comportamiento es excelente, es sorprendente como estando tantos niños de diferentes lugares y casi sin conocerse algunos, socializan y se divierten una barbaridad, los maestros también, los maestros también los disfrutamos mucho. Mediante esta Liga Intercentros los jóvenes están conociendo y practicando dos deportes de equipo alternativos como son el dodgeball y el colball. La verdad es que es una maravilla ver este colorido en estas instalaciones tan propicia para este tipo de deportes, y la verdad porque un poco por organización y demás nos hemos tenido que trasladar aquí, y hemos hecho un esfuerzo muy grande desde el equipo directivo del centro y los coordinadores que disponemos para llevarlo a cabo, y bueno, la verdad que muy satisfecho ahora viendo el resultado o el transcurso, teníamos nuestras dudas como siempre que se organiza algo, y bueno, pues viendo el desarrollo la verdad que muy muy satisfecho. Nada, pues son deportes que, bueno, adoptan nombres como está ahora mismo, digamos, la moda de ponerle nombres novedosos a todos, pero son deportes de toda la vida, digamos, y adaptados que surgen de los coles, ¿vale? Aquí tenemos el, detrás nuestra tenemos el colball, donde juegan siete jugadores, de ellos uno es el portero, ¿vale? El balón solo está permitido contactarlo con la mano y solamente puede dar un golpe cada jugador. Como ya se ha comentado anteriormente, pues son equipos mixtos y facilitan la integración del alumnado, ¿no? Bueno, los porteros sí pueden realizar parada con cualquier parte del cuerpo y entonces, pues claro, al solo golpear una persona, obligatoriamente hay que colaborar para llegar al objetivo que es el gol, ¿vale? Y allí en aquella pista tenemos el dashbol, ¿vale? También es un deporte que nace en un cole, adaptando las normas día a día, estamos en los patios, los profes de educación física y demás y nos damos un poco vuelta a la cabeza cómo adaptar los deportes. Entonces, pues aquel surge, digamos, del balón prisionero tradicional, pero se añaden más balones, ¿vale? Se delimita la zona siendo un espacio de 9 por 18 y se trata de, digamos, de tocar con el balón al equipo contrario, ¿vale? El concejal Daniel Muñoz ha visitado estas instalaciones para compartir este momento deportivo con los estudiantes, destacando el carácter integrador de la iniciativa. Sí, la verdad que súper contento. Yo es uno de los tiempos que tenía cuando empecé en esta legislatura, que era hacer actividades en común entre los tres colegios y en cuanto me propusieron, desde este caso fue el propio Colegio de San Luis de Benilla, que propuso esta idea de hacer una actividad deportiva intercentro, me pareció fantástica y de dar alentamiento, por supuesto, apoyando en todo lo que podemos. Y aproximadamente 600, 20 arriba, 20 abajo, pero de, como tú bien decías, cuarto, quinto y sexto, de los tres colegios, como te decía al principio. Y, bueno, como tú bien estás viendo, una actividad súper bonita, también competitiva, porque ellos también siempre, como todos, queremos ganar, ¿no? Pero la verdad que lo que buscamos es, digamos, que entre ellos sociabilicen, y sobre todo, como tú bien decías, de cara a que, sobre todo los de sexto, ya el próximo curso empezarán en el instituto. Así que es muy importante que ellos se conozcan, y además hoy es la segunda jornada, ya tuvimos una primera en Sabenilla, luego haremos lo propio en Maicandil, y, por último, en las instalaciones de las viñas en Manilva. Así que van a tener cuatro jornadas de relación entre ellos, no solamente a nivel de deporte, como también sabéis, hemos hecho lo propio también con el carnaval, que también tuvimos una colaboración con la compañera Alba de Cultura, y también ellos hicieron su concurso de carnaval, y este año estamos haciendo muchas actividades de intercentro, y súper contentos de ello. También asistía a la Liga Intercentros la Edil de Cultura Alba Jiménez, que hablaba de la importancia de integrar a través de este tipo de actividades, o como el recién celebrado concurso de agrupaciones carnavalescas entre los colegios, para que los alumnos se interrelacionen antes de su paso al Instituto Las Viñas. La verdad es que sí, que son iniciativas muy bonitas, que nutren mucho a los alumnos que están hoy aquí disfrutando, que lo hicieron en el carnaval también, porque aunque muchos de ellos ya se conocen de distintas actividades, y al final, pues bueno, en el pueblo se conocen la mayoría, pero es cierto que esta convivencia es muy necesaria, justo antes de pasar al Instituto, pero también es muy necesaria para que haya esa conexión entre los tres centros educativos, en este caso los colegios de educación primaria, y por supuesto iniciativas como esta tienen que seguir adelante, gracias evidentemente al profesorado y por supuesto con el apoyo del Ayuntamiento. Por supuesto la competición es lo que tienen, casi todos están en algún deporte, esa rivalidad existe, pero tiene que ser una rivalidad sana, que sepan competir, que sepan también llevarse después bien, una vez que acabe ese partido, y por supuesto que sean amigos como lo están demostrando aquí hoy. De esta forma los jóvenes han disfrutado mucho saliendo de la rutina para practicar deporte y crear nuevos lazos de amistades. Los verdaderos protagonistas, aquí los tenemos, los niños de cuarto, quinto y sexto del Colegio Pablo Picasso, San Luis y Maikandil. ¿Cómo te llamas? A usted ya, a ver, no taite. A usted ya, y? Sabrina. Y bueno, ustedes sois del Colegio... Maikandil. ¿Qué os están pareciendo las jornadas? A ver. Muy bien, me encantan. ¿Qué deporte te gusta más de los dos? Dodgeball. El dodgeball. Es como el balón prisionero o algo así parecido, ¿no? Sí. ¿Sí, no? Sí. Bueno, ¿y qué tal? ¿Qué tal? ¿Veniros aquí a estas instalaciones? ¿Qué os parece todo? A ver. Bien. ¿Guay? Sí. Muy bien, me encanta jugar al colegio y al dodgeball. Y pasarlo bien, ¿verdad? Sí. ¿Puedo decir algo? Hola, mamá. Estoy en televisión, ¿eh? ¡Qué guay! Gracias. ¿Cómo te llamas, amigo? Valentín. Valentín, tú eres del Pablo Picasso. Sí. ¿Y te toca jugar? Sí. Pues cuéntame rápidamente, ¿qué te está pareciendo esta jornada? Me parece genial, me encanta todo. ¿Sí? ¿Qué deporte te queda de los dos? ¿Cuál te gusta más? El dodgeball. El dodgeball. Es el balón prisionero, hemos dicho. ¿No? Y tú también está bien, ¿verdad? Sí. Muy bien. Y bueno, ¿y conoces a todos los demás compañeros de otros colegios? Sí, yo también. Bien, muy bien. Muy bien. Me alegro mucho. Y aquí está mi amigo el carnavalero. ¿Cómo te llamas? Nicolás. Nicolás, del Colegio San Luis, de Sabinilla. Nicolás, ¿qué te está pareciendo estas jornadas deportivas, estas ligas, la segunda jornada que tenemos, me parece? En fin, ¿qué te parece? La verdad que está muy guay porque te divierte, estás con tus amigos y la verdad que te lo pasas bien y la proposición es ganar, ¿no? Y quedas en primer puesto. Bueno, tú le pegás a todo, ¿no? Deporte, carnaval, artista, deportista. Todo, todo. Muy bien. Yo, lo que sea. Venga, enhorabuena y a seguir pasándolo bien, ¿vale? Gracias, adiós. Mandadme un saludo, gritando. Mandadme un saludo. ¡Adiós! La próxima jornada de esta exitosa liga será el jueves 27 de abril en el Colegio Maicandil.